Música Acá en Monumental, la radio de Costa Rica Yo les recuerdo que a pesar de que estamos acá y hoy es otro tema y demás Sigue la promoción de que usted pueda enviarnos su mensaje en el Twitter Nada más un tweet, perdón, no su mensaje, un tweet Y en el tweet pone hashtag un solo corazón y nos dice de donde nos está escuchando Mañana vamos a leer todos los tweets en la transmisión que tiene Monumental la radio de Costa Rica Desde muy temprano en las afueras en la explanada del Estadio Nacional Ahí estaremos llevándole todos los detalles y mañana a la mañana vamos a dar a conocer el nombre del o la ganadora de la camiseta Así que siga participando en el Twitter con el hashtag un solo corazón Y ahí nos deja su mensaje y listo, ahí participa Así que hoy es el último día, el último chance para participar por esa camiseta talla M de la selección de Costa Rica Así que hoy, a pesar de que estamos acá, no es que se nos olvidó y no es que ya no hay promoción ni mucho menos, ¿verdad? Eso es un tema antes de que empiecen ustedes Porque sé que están deseando hablar del tema que les propuse ayer y que no logramos terminar Y el otro es que, le acaban de confirmar a usted que ayer se vendieron 3.000 entradas, de las cuales 2.000, para ser humildes 1.000, le hemos metido el nombre de la federación ¿Cuántas quedan? Quedan 4.000 4.000 4.000 Pero en el corte Sí, sí, pero yo lo digo al aire Lo que se me dé una cosa, yo lo digo al aire No, no, y ojalá que la gente que escuche 120 minutos ayuden a la federación Para que se venden los 4.000 que quedan, para que esté totalmente lleno ¿Pero cuántas quedan? A ver, ¿cuántas quedan? Solo 4.000 Es decir, ya se vendieron 31.000 boletos para el juego ante Trinidad-Tobago ¿Cuánto Panamá no hay? Va a haber llenazo Llenazo Y eso es lo que queremos No espere que termine el partido mañana para comprar la entrada, se va a quedar sin nada No, eso tiene que acabarse hoy, antes del mediodía Todas las entradas Esa era la proyección de la fe de fútbol A más tardar mañana en la tarde, previo al juego ante Panamá Ya tener la taquilla completamente vendida para el próximo martes Ok Ya lo saben Ya quedan algunas poquitas En especial ticket Punto Punto net Ok Ahí están las entradas de la CL Para que ingrese y las busque Y no se quede sin ir al partido ante Trinidad-Tobago Ahora sí, el tema de ayer era Si había un jugador Y le digo de ayer porque ayer no empezamos Si no pudimos No es más Terminalo Estamos como dos minutos nada más Este El tema era si había algún jugador que es inamovible en la selección de Costa Rica Si es de esos hombres, de los que uno piensa Tienen que estar siempre Yo les daba el dato de que Celso es el que tiene más minutos En la selección nacional Pero para muchos el capitán es el inamovible, ¿verdad? Brian Ruiz A pesar de que Celso es el que tiene más minutos Cuando hablábamos de Brian Ruiz Llega la duda ¿Qué pasa con Brian? Es decir, Brian es esta eliminatoria y tendrá otra más No creo Sí Ella le dijo acá en 120 minutos Cerca de dos o tres meses La última vez que conversamos con Brian Ruiz Él quiere jugar el Mundial de Rusia 2018 Es obvio Pero no descarta y tiene, me parece, la certeza Siendo Brian Ruiz que él va a jugar otra eliminatoria con la camiseta de la selección Ya veremos Bueno Brian es el... ¿Dudan ustedes? Es que también depende mucho de muchos factores Es el más importante, el rendimiento Es el más importante de cualquiera Pero es que a mí más que si va a estar o no Lo que me preocupa es que no haya otra figura Con un rol como el de Brian Ruiz Brian Ruiz es determinante en nuestra selección Es tan determinante que cuando no está Brian Se nota Se nota mucho más que cuando no están otros Porque no hay una figura No, pero eso lo decía Daniel y lo decía yo Haric dijo que era Celso Borges el jugador ¿Y él qué? Digamos, si él no tenía que mover a alguien de la selección Era Celso Borges Aclaramos Aclaramos que sacamos a Keylor porque está en otro nivel Y yo no sé si Pablo, Pablo, ¿qué dijo? ¿Yo es Celso? ¿O quién? No, yo dije que para mí Ruiz igual Para mí es el capitán Y el hecho de que sea el capitán es por algo Teniendo figurones como Keylor Que Ruiz siga siendo el capitán de la sele A mí me dice muchísimo El liderazgo que ejerce dentro y fuera del equipo Brian Ruiz es un liderazgo importantísimo Y además que como jugador creo que ha demostrado Diez años en Europa consecutivos Siendo figura donde quiera que vaya Me parece que Brian Ruiz tiene un nombre Que quizás no es tan mediático como el de Keylor Pero el nombre de Ruiz acá en nuestro país Me parece que es difícil que alguien llegue a borrar o a opacar Eso que ha hecho Brian Ruiz como jugador No como portero porque lo de Keylor es otro nivel Pero como jugador así de campo De campo para mí es el más destacado de los últimos años O sea, incluso podemos hablar de unos 20, 30 años No sé por qué No, no, no Es que voy a hablar así porque no he visto el resto ¿Verdad? Porque se habla mucho de Alejandro Morgasoto y demás Pero yo creo que está clarísimo O sea, Brian Ruiz en nivel Es el mayor exponente del fútbol costarricense En un terreno de juego más allá de la portería donde está Keylor Lo que hizo Brian Ruiz en Holanda Siendo prácticamente el líder del equipo del Tuente Que tenía toda su historia sin poder ser campeón Y lo consigue siendo segundo goleador de la liga holandesa Solamente detrás de Luis Suárez Después da el salto a la Premier League Donde también juega como titular Lo afectaron algunas lesiones Va al fútbol de Portugal A un equipo grande de Portugal Es la 10 y capitán del Sporting Lisboa Es la 10 y capitán de la CL Goles en mundiales, en eliminatorias No, no, con Brian Ruiz O sea, no hay nada que decir Para mí es el mejor Y no hay nadie No hay nadie que le pueda llegar Ni incluso a cubrir su espacio en la selección Yo ayer comentaba y lanzaba esa inquietud El reemplazo natural de Brian Ruiz En el fútbol nacional Y con la camiseta de la selección de Costa Rica Estaba ahora repasando por ejemplo La última alineación que combinó En la selección nacional Gente con proyección y gente consolidada La de Uruguay en el repechaje En el 2009 Cuando nos empata Estados Unidos En el último minuto Y nos obliga a jugar contra Uruguay Para buscar el boleto a Sudáfrica 2010 En cancha En el partido Montevideo Estuvo Walter Centeno Y estuvo Brian Ruiz en cancha Ya se estaba perfilando poco a poco El espacio Esa jerarquía que iba a tener Brian Ruiz en el medio campo De la selección de Costa Rica Pero estamos hablando Que jugó con Walter Centeno El equipo titular de Costa Rica En el medio campo En el 2009 Estaba el paté Centeno Y estaba Brian Ruiz No, no Y en los inicios de Brian Ruiz Con Wilmer López También jugó Exactamente Tanto en alajolense En selección de Costa Rica Siempre se acuerpó A Brian Ruiz Con un hombre de experiencia Si ahora empezamos a buscar Poco a poco A tal vez A incluir gente En el once titular De la selección ¿Quién aparece en lugar De Brian Ruiz? En media cancha ¿Quién va a acuerpar Brian Ruiz A esa nueva figura En la media cancha De la selección de Costa Rica? No hay No señor Como en su momento Fue paté Centeno Guilmer López Con Brian Ruiz Y ahora Brian Ruiz ¿A quién le cede la banda? Por eso Que ayer me hervía la sangre Cuando Harry McLean Decía aquí Que Elías Aguilar Era el sustituido Pero si ustedes van a hablar Yo hago un segundo Porque en algo No estoy de acuerdo con Daniel En el liderazgo Si hay muchos Que pueden ejercerlo Por supuesto Por ejemplo Si es hablar De quién sustituya A un capitán Porque como capitán Ruiz Es bueno y demás Pero si hay Quien sustituya En lo deportivo Es en donde no encuentro Quien sustituya A Brian Ruiz En ser capitán Está Navas Está Celso Digamos No, no, no Pero en cuanto a calidad Deportiva Futbolística Lo de Ruiz Si no Uno no Yo no sé No encuentro Ni siquiera alguien Que se le aproxime A Brian Ruiz Usted se acuerda De la serie De supercampeones ¿Quién era Oliver? Es Brian Ruiz Es la figura Es el 10 ¿Qué pasa cuando no está Oliver? ¿Me van a dejar hablar? Ah Ok, vamos por partido Y no hay otro Como Oliver Harry Ok, vea El fútbol de Costa Rica Tiene en estos momentos El presente Que Brian Ruiz Es una figura destacada E importante En la selección En su momento Fue Wilmer López En su momento Fue Paté Fue Jafet Hoy Brian Ruiz No, no, no No, no Es que usted No me va a dejar hablar Yo no sé Que hable todo lo que quiera Y usted me interrumpe Cada vez que vaya A explicar mi idea Si me da permiso Hablo Si no Si me va a interrumpir Me interrumpí Pero es que está Es que así Que Elías Aguilar Tiene todas las condiciones En este momento La forma de jugar De la selección No le permite Juega con solo un creativo Que es Brian Ruiz Mientras que Brian Está ahí Va a ser el titular Pero para mí Buscar el perfil La persona que puede Sustituir a Ruiz No tiene la experiencia En Europa Como Brian Pero tiene El fútbol necesario Para ir aproximándose Con el paso del tiempo A ser la gran figura Brian Ruiz No era No era la gran figura De la selección de Costa Rica Años atrás Habían otros Es un proceso natural Del fútbol Natural Y ustedes Tienen que darle tiempo En este momento Ruiz Vive de su mejor momento Hizo un gran mundial Nadie puede brincárselo Viene Europa Pero Si usted busca Sustituto Además Véyanse el retiro Entonces Costa Rica Sé que es un creativo Hay que prepararlo Hay que prepararlo Hay que ir buscándolo Y ya le dije Elías Aguilar Ya se lo dije Desde ayer Elías es una opción Angulo también es otra alternativa Que no ha despegado Que le fue mal en un cap Sí Le fue mal Pero no significa Que todo el tiempo Le va a ir mal Jugadores hay Y aparecerán otros creativos Y lo van a hacer El fútbol de Costa Rica No usted termina con Brian Ruiz Pero es que Harry A ver Con el respeto Que se merece Es demasiado sencillo Ese análisis Es como decir Quita a Brian Y pongo a otro Nada más Es como decir Quita a Brian Y vamos a ver En la lista Quien sigue Es que para que alguien Sustituya Con toda La complejidad A Brian Ruiz Usted tiene que Empezar a comparar Si quiere comparar Es empezar a ver Quien de nuestros jugadores Tiene una carrera En Europa consolidada Pero cuando No la tenía Pablo Pero Por eso estamos hablando Ni siquiera se está formando Dígame un jugador En la posición De Brian Ruiz Que se esté formando En este momento Para mí Elías Elías Pero que se esté formando Ya fuera de nuestro país Y que esté consolidándose Fuera de Costa Rica Como lo hizo Brian Ruiz Recuerdo cuando Brian Ruiz Sale del fútbol nuestro Era flaquísimo No tenía condición Condición sí Lo que no tenía era Ni siquiera la parte física Era la ideal Brian Ruiz sale de nuestro país Y al año Lo empezamos a ver Por mí Este es otro Brian Ruiz Pablo Elías Aguilar Tiene 25 años Ya en esta eliminatoria No lo veo Para el Mundial Va a lucharla Pero digamos Que esté para la otra eliminatoria Es cuando le están buscando Sustituto a Brian Ruiz Bueno Ya tendría que 27 años Para empezar Ese proceso Para que le den chance En la sele de titular Con 27 años No No, no, no No me parece que sea un prospecto No, no Ese no es un prospecto Ese ya va a ser un jugador mal Es que el problema No es ese El problema es Digo, el problema es ese No estamos hablando de prospectos Estamos hablando de ya O usted pone un nombre De un jugador ya Ya hecho Digamos Un jugador que no hay que formar Lo de Brian Ruiz Cuando se va de nuestro país Empieza el proceso de formación Y usted dice Lloremos Acá en Costa Rica Porque no hay No, no No lloremos No lloremos El problema O la situación está en que Que se está trabajando En procesos De divisiones menores De los equipos O de la selección Para empezar a fabricar A formar A armar Un nuevo Brian Ruiz Porque si nos quedamos Con lo que hay ahorita No hay un Brian Ruiz De camino A la vista no hay Y lo que a mí más me preocuparía Es que nos quedemos Como pasó Antes Nunca encontramos Un sustituto De Wilmer López Y lo seguimos esperando Nunca Encontramos un paté Y lo seguimos esperando Y ahora No hay otro Brian Ruiz Que problema Y vea Es la media cancha Ahí habría un gran Gravísimo problema Porque Quienes son los que figuran hoy En el medio campo Nuestro Hombres más de marca Veanlo así Y usted dice Mira si hay Si sale uno Entra otro Sale uno Entra otro Pero del estilo De Brian Ruiz Que es más De ir al frente Es más De armador Es más De tocador De ese Difícilmente Encontramos Yo en esa parte No estoy de acuerdo Y llevo muchos años También escuchando Esas frases Que cuando va a aparecer El reemplazo De Wilmer López Y de Paté Centeno Es que no hay Como ellos Y me parece Que en la historia Ya no va a haber Lo que si se puede Ni tampoco va a haber Un Brian Tampoco va a haber Un Brian Ruiz Pero no hay que buscar De uno exacto Pero perfile Esa es la libertad Eso exactamente Un líder De media cancha Tener la expectativa Y tener esa lista De características De buscar un hombre Que asuma ese papel Y responsabilidad En el medio campo Nunca encontramos Una expectativa Nunca encontramos Un perfil similar Al de Paté Nunca encontramos Un perfil Ni siquiera similar Al de Wilmer López Porque son únicos Pero no lo necesitamos No lo necesitamos Pablo A lo que voy Pablo es Si son únicos Para que darles A los futbolistas Que vienen en ascenso En ligas menores Darles esa loza Tan pesada De compararlos Con Wilmer Con Brian O con Paté Dejémoslos crecer Poco a poco Que desarrollen características Y que tengan Esa responsabilidad De asumir En el medio campo De la selección De Costa Rica Que construyan Su carrera Que construyan su carrera Pero vea Yo aquí en 120 minutos Quiero que Jarrick Le pida perdón A Brian Ruiz Por compararlo Con Elías Aguilar Jarrick es que no Me parece Totalmente salido No está comparando Es que dijo Que era lo mismo Tranquilos Yo le dije Que pasa Si no está Breno Y tranquilos Que ahí está Elías Ah Bueno ok Le voy a hacer una cosa Rodolfo Es que usted Perdón para el capitán Disculpe Ningún perdón Para el capitán Ningún jugador Ningún futbolista Ni Messi Ni Cristiano Son indispensables En ningún lado Si no están Vendrá otro Que no puedan El mismo rendimiento Que le den ellos Son otros 100 pesos Pero usted me pide Jugadores Ok le voy a decir Jerson Torres Está joven Está empezando el camino Usted quiere el reloj De Brian Ruiz Tiene que recorrer Como lo hizo Ruiz El mismo caso Jimmy Marín Son dos jóvenes Que tienen proyección Nadie puede garantizar Que van a llegar Usted pidió alternativas Ahí está Brian es único Y él Se llevó su rapto Para ser figura En la selección Pero a él no hay Disculpe Usted pidió Oportunidad de jugadores Que puedan venir A ir ganándose el campo Yo no puedo garantizar Que van a ser la gran Disculpe Ojo Yo ayer le dije Se la voy a plantear así Ayer le dije Ya no hay discusión Brian Ruiz Es el inamovible Porque simple y sencillamente No tiene sustituto En la selección En este momento Y me brincó Y me dijo Sí ¿Qué se le hace a Aguilar? Claro Claro Se le suena a Brian Ruiz Y que Costa Rica No va a jugar Las eliminatorias Con esa brava Se le suena a Brian Ruiz Y el día no lo veo En la formación titular De la selección Usted no lo ve Usted no lo ve Es un criterio Y se lo acepta Por supuesto Con la 10 A mí me preocupa algo Me preocupa algo Muchísimo Muchísimo Eso que dicen ustedes Que no hay que buscar Jugadores Con Ni siquiera similares ¿Cómo? ¿Cómo no los vamos a buscar? Es que más bien Al contrario Tenemos que buscarlos Vea ¿Qué le pasó? Y tenemos que ir Aspirando A que si nuestro fútbol Tiene un estilo de juego Y ese estilo Es el que nos está dando resultados Entonces Amoldemos Amoldemos O busquemos O busquemos moldear A nuestros futbolistas A ese estilo Y no esperar A que salga uno Para que cambiemos De acuerdo a lo que salga Más bien Si este fútbol nuestro De Costa Rica Ya encontró Cuál es la fórmula Exitosa Empecemos a moldear Jugadores De acuerdo a esa fórmula Y no quedarnos esperando Mira Que se fue Pate Se fue Pato Se va Brian Ruiz Se va cualquiera Y vamos a ver Que nos sale Que nos sale La sorpresa del futuro Y si resulta Que la sorpresa del futuro Es un estilo Totalmente diferente Vamos a moldearnos A esa sorpresa del futuro Al contrario Yo diría que hoy Deberíamos estar armando Equipos Desde antes Diciendo Encontramos Que nuestra fortaleza Como selección Es este estilo La forma de juego Este estilo Y vamos a moldear Jugadores a este estilo Lo que pasa es que Muchas veces sucede Que un entrenador Va por un estilo Otro entrenador Va por otro estilo Y otro va por otro Ahí es donde yo encuentro La clave Aunque hayan salido A criticar a Benito Floro Algunos exliguistas Me parece fundamental Lo que está haciendo Benito Floro en la liga Que fue lo que dijo Esto yo lo agarro Y lo hago a mi estilo Yo quiero armar un equipo Que sea un equipo completo Y lo hago a mi estilo Y mi estilo es este Les gusta o no les gusta Lo siento Es este Me contrataron Para armar este estilo Y voy desde Ligas menores Hasta acá A jugar Y armar a jugadores A mi estilo En la selección No sé si eso es lo que Está pasando Nos quedamos conformes En decir Solo un pato Solo un paté En la vida Solo va a haber un Brian Y solo van a haber un montón Y no Empecemos a armarlos Empecemos a ver Si logramos Si no salen Eso no se ha armado Pablo no 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 Me parece totalmente perdido Usted porque eso es que Fue que la federación Los armó No pero ya encontramos Con ellos En ese proceso Con ellos En ese proceso Con ellos En ese proceso La federación Los formó O los buscó O eso estaba antes Con Brian Ruiz Eso pasó Si encontramos el éxito Entonces busquemos Que se amolden A ese éxito No 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 Es un proceso natural Me parece usted Totalmente exigente De la federación Yo no sé si con el pato Eso fue Se llevó ese proceso Siguiendo ese proceso Que usted dice Siguiendo esperando Que llegaran jugadores Fue que Tuvimos un montón de años Sin hacer nada Si ya encontramos La fórmula Es que es como que Si usted encuentra La fórmula La fórmula La fórmula Para ser exitoso ¿Cuál es? ¿Cuál fue? El estilo de juego Que estamos implementando ahora Costa Rica Después de la salida De Jorge Luis Pinto Y cuando intenta Hacer un cambio Que ustedes lo recuerdan Muy bien Después de la salida De Pinto Intenta hacer un cambio En su estilo de juego Nos damos cuenta Que no es el que nos sirve Llega el macho Y es más similar Al de Pinto Y ahí nos estamos dando cuenta Mira Ese es el estilo Que nos sirve Es el de macho El estilo del macho Es un estilo similar Al de Pinto Pero si usted le hace Una variante completa No encontramos Que ahí es donde esté La fórmula Y si usted le hace Otra cosa Pablo No detigue No detigue Porque aquí estamos Con Wilmer López ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si ustedes no estamos de acuerdo Trata de bajar el piso Exactamente No hay desacuerdos de los demás Ya nada más dije Que estaba en desacuerdo Totalmente Porque ese proceso Que la federación Debería buscar ¿Se lo hizo a Wilmer López? ¿Se lo hizo a Paté? ¿Se lo hizo a Paté? ¿Ahora de Luis? ¿Ahora de Luis? Vea Lo voy a recordar Esos que no los encontró ¿Cuál es más figura? ¿Cómo? Espérese Porque aquí ya me está hirviendo La sangre otra vez Como no hemos encontrado Nuevas figuras La mejor selección En la historia de Costa Rica Es la que está viendo Pablo Guzmán Que mañana va a ir a ver Al Estadio Nacional Y dice que no hemos encontrado Nuevas figuras Estoy hablando De los cambios De esa selección Señor No entiendo Es que usted no le pone atención Se fue Wilmer López Se fue Paté Y me dice Nos quedamos sin nada Hoy tenemos La mejor selección En la historia Está más enfocado En ver cómo Salva su argumento Que en escuchar Lo que estamos diciendo No hemos tenido Nueve jugadores Y hoy tenemos Esa selección De 2002 Y usted me dice Nos quedamos sin nada Hoy no tenemos nada El 2014 No teníamos nada A partir del 2014 Después de Paté Nos quedamos sin nada A partir del 2012 2012 Entre 2012 2013 2014 Encontramos la fórmula Y a esa es a la que me refiero Si ya sabemos Cuál es nuestra fórmula exitosa No, no, no Hagamos jugadores Que se adapten A la fórmula Y no cambiemos la fórmula Buscando A ver, mira Vamos a ver Incontramos una fórmula Que es exitosa Cambiémosla A ver, esperemos a que nos salga alguno No No va muy largo Oscar, mira Llega 5-4-1 5-4-1 5 en el fondo 4 en el medio De uno en punta Y obviamente el portero Entonces Si no está Brian Ruiz Él buscará Si pone a Bolaños Para que le intente hacer el papel de Ruiz Si pone a Luis Aguilar Ellos van juntos Ah, puedo hablar Puedo hablar Es que si es incoherencia No, Javi Por Dios Si es incoherencia No ¿Cuál incoherencia? Desde hace poco Diciendo que Brian Ruiz Es el primero de la selección Bueno, Cristian Bolaños De un lado Brian Ruiz del otro Y un delantero Si quieren Nos quedamos callados Y usted expone Todo el programa Y nos quedamos callados Todos ¿Está bien? Es que le está mintiendo La gente a usted Primero está diciendo Disculpe No estoy inventando nada Nada El partido anterior Bolaños Estuvo en el banco Entró de cambio Si usted no sabía Puedo hablar Rodolfo ¿Cuáles son? Hable No pida permiso ¿Cuáles son? ¿Me interrumpe? ¿Cuáles son? Explíquelo No puedo montar mi idea Porque el hombre Se interrumpe A través del caballo ¿Qué es el tranquilito? Voy a explicar Oscar Ramírez juega Un sistema 5-4-1 Entiéndalo Con los hombres Que él considera Un día puede poner A Benegas En punta Otra vez lo pone Por el costado A eso me refiero Si no está Ruiz Por lesión Por sanción Oscar tiene que buscar El hombre Que le haga el papel De Ruiz Que no sea el mismo Si no es el mismo Porque no es Brian Ruiz Pero el estilo Que sea Pablo La forma de jugar Es una sola Y no la cambia Cambian los hombres Perdón Cambian los nombres Y no la forma A eso me refería Adolfo Y si Brian no está Si está Pues obviamente Va a estar en el once Obvio Si no está Oscar tiene que Tomar la decisión De poner uno Que le haga el papel De Ruiz Dentro de su sistema Él no va a cambiar Su sistema Por eso es que está Johnny Acosta En la selección Y por eso es que A muchos que no les gusta Johnny Acosta Oscar Ramírez Los ha Les ha hecho entender Que Acosta No es por un nombre Es porque Le cumple a cabalidad Lo que él quiere Entonces Es el puesto Que es hecho Y quien Cual jugador Cumple a cabalidad Ese puesto A eso me refiero Exactamente A que si encontramos Una fórmula Con Brian Ruiz Armemos Formemos Creamos Un jugador Que cumpla Las funciones de Ruiz Que no va a ser Igual de bueno Muy probablemente Porque como Ruiz Solo habrá uno Pero creando Un jugador Que cumpla O que llene Esas expectativas Para que la fórmula Que es lo más importante No se eche a perder Para mí la forma La determina muchísimo La calidad de futbolistas Y la generación En que se encuentra La selección de Costa Rica Si tuviera que decir Un porcentaje 60% La calidad Y la cantidad De futbolistas Y un 40% Lo que decide el técnico Para mí En cuanto a la forma De jugar Si hablamos De la selección De Costa Rica Ahora lo que hablábamos De Brian Ruiz Y cuando les ponía El ejemplo ¿Quién respaldaba A Brian Ruiz En el medio campo De la selección De Costa Rica Cuando él iniciaba? Walter Centeno Por ejemplo En la selección De Costa Rica Y yo lo que preguntaba Ayer también En 120 minutos ¿A quién está respaldando A Brian Ruiz En la selección De Costa Rica? Para que más adelante Asuma ese rol En el medio campo Nadie ¿A quién está respaldando A Brian Ruiz En el medio campo De la selección En convocatoria Del Macho Ramírez? Harry ahora Ha mencionado una lista De nombres Que acá podemos sacar Hasta 50 Si buscamos Sustitutos De Brian Ruiz Si vamos Al campeonato nacional Él habla De Elías Aguilar Y yo le pregunto A Harry De Elías Aguilar Primero se ha ganado La confianza Para estar en convocatorias No En microciclos Tampoco Yo lo que no Es para qué La palabra va a ser fea Digamos No lo voy a usar mejor Para qué mencionar Un nombre De un jugador Llámese quien sea Si ni siquiera Está siendo Dentro de la lista De convocados Porque me parece Que al pobre Jugador Le estamos dando O le están dando Sin necesidad de nada Porque ni siquiera Está en la lista Entonces Yo creo que Yo más que mencionar Al X jugador Para que no lo Se basude Digo No encontramos uno Usted ya encontró uno Está bien Ese Es su opinión Listo Pero ya empezar A ver Porque ese sí Porque ese no Y aquí yo voy Yo voy al tema De eso De busquemos construir Un Brian Ruiz ¿De quién De quién es responsabilidad De la federación No O sea Cuántas concentraciones Tiene Oscar Ramírez Cuántos partidos Tiene Oscar Ramírez Para empezar a construir Un Brian Ruiz Estamos hablando De sub 17 Es responsabilidad De los clubes Ahí es donde se forman Los jugadores Es que En la selección O sea No podemos venir A exigirle aquí Que empecemos A construir un Brian Ruiz A la selección ¿Usted sabe Dónde empiezan Esos de sub 13 Y sub 15 En la federación Y de ahí Los clubes llegan Y los agarran Algunos La gran mayoría Y de ahí Los clubes los agarran Y es más Ahora empiezan A jugar en selección Lo que hacen Algunos clubes Es mandarlos a la selección Porque ahí Los procesos Sub 17 Viven prácticamente La federación Constalicense de fútbol Ahí es donde empieza Hay que ir a los lugares Yo creo que Son contados Con los dedos Oiga Con los dedos de mi mano Los jugadores Que han empezado Que me vengan a decir Mi primer equipo Fue de selección nacional No hombre Nadie empieza ahí Nadie empieza ahí Se lo aseguro Porque hacemos El proceso al revés En ningún país Yo no creo que Un jugador empiece Y su primera escuela Sea la selección nacional ¿A qué? No ¿Dónde está? Yel sin tejeraz uno Yel sin tejeraz uno Que se lo trae Me parece Es el puro Ureña De Limón Lo concentra En la federación Constalicense de fútbol Y de ahí llega el Zapriza Pero jugada en la liga menor De Limón Jugada en la liga menor Obviamente tienen que salir De algún lado Pero esa sub-20 De la que habla Daniel Lleva un proceso Muchísimo Muy atrás Que culmina con una sub-20 Y que muchos de esos Van pasando a la mayor Pero yo me refiero A ese proceso Que no le da un equipo Porque la federación Si se lo puede dar Que es una concentración Imagínense estos muchachos Las elecciones regionales Actualmente Claro Estos de la sub-17 Prácticamente Tienen un año Viviendo En la federación Constalicense de fútbol Y viviendo en el sentido De que ahí Tienen que entrenar Casi que todos los días A muchos se los traen De zonas rurales A que vivan en espacios Con gente Lo que pasa es que No sé si se aprovecha Todo eso Y un detalle de los El campeonato Es donde salen los lugares Pero el ritmo salió No salió a las relitas Ni las plazas De las relitas Los sacaron el torneo De la liga Fue a Europa Alguien creyó en él Le dieron un ritmo Maduró Y ese lugar que es Igual le va a pasar a Elías Le va a pasar a Jimmy Marín Le va a pasar a El muchacho que está En la América Jerson Torres Es un proceso natural Nadie puede acceder Que los clubes van a venir Y que Yo dije Elías Puede desaparecer a Mario Y a Mario Que nadie lo conoce Dijo que desapareció En Belén Le dieron pelota Creció Demorció su calidad Lo que trató esa prisa A la Jolene Ceridiano Crece Los jugadores salen del torneo El mismo Brian Viz Con todos sus 10 años En Europa ¿De dónde salió? De aquí Luego creció y mejoró Tiene la gran figura De la selección Por eso le digo Que nadie es indispensable Hoy el fútbol de Costa Rica Vive de las rentas De lo que ha hecho Brian Viz Pero hay que pensar A futuro ¿Quién vendrá a sustituir a Viz? La selección tiene que ser eliminatorias ¿Sigue en los mundiales? En eso sí estoy completamente de acuerdo Lo feo fue que usted Ayer yo le dije Que había un hombre Que no tenía sustituto En la selección Que era Brian Viz Y usted me saltó Y me dijo Sí, claro Si tiene sustituto Es Elías Aguilar Y yo Y sí Dijo que Cualquier Agarra Que agarra eso Baja Bajándole el piso Al capitán De la selección Al mismo El jugador Que hemos tenido En los últimos años Le acabo de explicar Que Riz Salí en el campeonato Cuando se fue aquí Que Rolando Villaleos Técnico nacional Lo puso al medio campo Que Riz Jugaba Por una banda Villarón le llega Le dio un visor Y le dio a Europa Y en realidad se desarrolla Le hace bien Igual puede ser Con cualquier futbolista No importa el nombre Yo amo el presente Y para mí Por el nivel Que hemos tenido Una elección De Rolando Vill Puede cumplir Acuerpar Con el equipo titular Para mí la selección es Brian Ruiz Dependiente Sí Eso sí estoy Y si se le funciona No vamos a verlo así Yo estoy de acuerdo Porque es más dependiente De Brian Ruiz Que de Keylor Sí Porque es más dependiente De Keylor De Luis Porque con Keylor Sin Keylor Ya hemos jugado Y no nos No nos pasa tanto La factura Sin Keylor Recuerdo empezar Eliminatoria Con Pemberton En la puerta De hecho Pemberton Es el guardameta Más regular En la era de Luis de Ramírez Entonces recuerdo Otros guardametas En lugar de Navas Pero sí no recuerdo Nosotros sin Ruiz Si somos tan eficientes Es más Ruiz se convierte En la figura Hablábamos Hasta ahora Que Bolaños Está haciéndole más Pases Y es el hombre De los últimos partidos Pero antes de Bolaños El hombre gol De Costa Rica Era Brian Ruiz Sin ser el delantero Centro ¿Verdad? Y en el mundial Y en el mundial Y en el mundial Claro Pero vea el tema Ruiz Ruiz en el mundial Determinante El caso es este Con Brian Ruiz ¿Se acuerda la sequía? Que no encontrábamos delantero Es más No encontramos delantero Todavía Y no se ha sentido Porque Brian Ruiz Ha asumido ese rol De asistencias De líder en ataque De goleador O sea Aquí nosotros Hace un año No teníamos jugadores Delanteros Con ritmo No los encontrábamos Ahora por dicho Está metiendo Algunos goles Y ya jugando Pero Campbell Todavía no ha despegado Y era el llamado A hacer el punta Ariel Rodríguez Todavía lo estamos esperando Ureña no metía goles Para que esperemos A Joel Campbell El primero Tiene que definir su club Realmente un equipo Y a partir de ahí Tomar confianza Para que la traslada A la selección de Costa Rica Porque de momento Me parece muy difícil No hay cinco